¿Usted también quería una foto? La Pamela le pusieron a sonreír para las fotos. Para lo cual nuestros soldados ingenieros ocupan equipo especial. Este detector de metales que justamente nos ayuda a nosotros a ubicar las minas antipersonales. Como norma internacional todos los países productores de minas a nivel mundial deben incluir en las minas 0.8 gramos de metal. Justamente para que puedan ser ubicadas, puedan ser destruidas y que no puedan ser utilizadas en otro tipo de operación. Ustedes observan acá, existen alrededor de 400 tipos diferentes de minas a nivel mundial. Esta herramienta lo que nos permite a nosotros es la ubicación. ¿Escuchan el cambio de frecuencia? Justamente esta herramienta nos ayuda a nosotros a localizar la mina. Nosotros al momento de localizarla, la extraemos, la desactivamos o la neutralizamos. Y en el caso de que no se pueda realizar ninguna de estas, la vamos a destruir en el lugar. De esta manera vamos realizando un trabajo totalmente silencioso y riguroso que exige bastante riesgo. Justamente porque al momento de que una de estas minas sea activada, detona, estamos dispuestos al explosivo. Para lo cual nosotros necesitamos equipo de protección personal. Nosotros empleamos cascos de diferentes materiales y nuestros visores que nos ayudan a proteger los ojos, la nariz, la boca. Están hechos de un material totalmente resistente, se llama macrolón. Posee la característica de resistir temperaturas sobre los 300 grados centígrados. Y de igual manera nos ayuda a proteger fragmentos. Esquirlas dirigidas en dirección hacia el casco a una velocidad de 450 metros sobre segundo. Garantizando el 50% de probabilidad de resistencia. Utilizamos nuestros trajes de protección que están hechos de un material llamado Nomex. Que es un material inífugo, quiere decir resistente a altas temperaturas. Y en su interior posee placas de tuxteno. En su interior posee placas de tuxteno. Las mismas que nos ayudan a resistir de igual manera una detonación. En el caso de que exista una detonación. Todo este equipo es complementado con nuestros equipos de protección de las extremidades inferiores. Tenemos nuestros zapatones tipo araña. Tenemos nuestros zapatones normales que como ustedes observan aquí. poseen una placa de tuxteno en forma de V. La misma que ustedes la observan en esta dirección. Esta placa de tuxteno que está en forma de V. Nos ayuda que al momento de que se pisa una mina. Esta energía sea dirigida a los costados. Y de esta manera reducimos el impacto por una mina. También tenemos nuestros zapatones tipo shape made. Que son estos zapatones que en su interior poseen cápsulas aisladas de aire. Las mismas que nos ayudan a distribuir el peso del desminador. Para que al momento de tener contacto con una mina. Se reduzca la probabilidad de que pueda ser activada. Vamos a realizar una pequeña prueba con este equipo especial. Para lo cual voy a solicitar un voluntario de parte de ustedes. Un voluntario que quiera realizar la prueba. Un poquito más grande porque son grandes. ¿Tú? Ya ven acá. Les voy a pedir un poquito de espacio para atrás. Para poder realizar la prueba. No, puede ser. No importa el tamaño. No importa el peso. Nada de eso. Esta es una mina de instrucción. Como ustedes tienen conocimiento, una mina se coloca, se activa, se camufla con la misma vegetación del sector y queda totalmente activa. Esta mina, al momento de que un combatiente ejerce presión, libera toda esa energía contenida en el explosivo y lo que hace es mutilar o lacerar totalmente las extremidades inferiores. Es justamente por eso que este equipo nos va a ayudar a nosotros a desplazarnos cuando nosotros ingresamos a áreas minadas. Para esta prueba vamos a utilizar un pequeño huevo, es totalmente frágil, puede comprar la señora que no es de goma, es totalmente real. Y vamos a ver si se aplica el principio de que este equipo cumple las características. Un poquito más la trama de aquí. Vamos a caminar en línea recta, si se mira para el frente, puedes pisar con la izquierda o con la derecha. Camina normal. Entonces ustedes pueden observar que se cumple prácticamente el principio que nosotros utilizamos con nuestros equipos es justamente para garantizar la seguridad y la integridad de los soldados que realizamos esta delicada misión como dato adicional para ustedes tengan conocimiento que el Ecuador debe ser declarado libre de minas hasta el año 2022 meta que hemos venido cumpliendo desde el año 1998 con nuestros soldados ingenieros soldados que son entrenados y capacitados diariamente para cumplir esta delicada misión cinco provincias fueron contaminadas la provincia de Loja, El Oro, Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago y Pastaza actualmente la única provincia que nos queda por liberar con más de 3.500 artefactos explosivos es la provincia de Zamora, Chinchipe actualmente estamos trabajando en esta provincia para garantizar a los ecuatorianos un suelo totalmente libre de estos artefactos garantizar la libre movilidad y emplear un Ecuador totalmente libre de minas hasta el año 2022 se los agradece por la atención, muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 Es el granada de la RPC, creo La primera italiana Esta bien, parece antitón Entonces, en ese documento yo veía que las granadas el ejército de Ecuador había sembrado minas o sea, que sólo matilaban para que los órdenes se desorienten y como que estén así entretenidos en la ayuda de la compañía En cambio, las peronas habían sembrado minas mortales o sea, sólo ahí quedaban Disculpe, buenas tardes, ¿alguna ojiva de este caso es antitanque? La mayoría de granadas de mortero son antitanques ¿Granadas? Estas son granadas de antitanques Claro, ya ¿En qué se caracterizan las granadas de antitanques? Esta es una granada de mortero de 40 metros ¿En qué se caracterizan estas? ¿Por qué son antitanques? ¿Ustedes imaginarán que esta granada de mortero debe tener adentro lleno el explosivo? Sí, se debe, señor Pero el explosivo viene de una forma diferente a la que viene la munición viene de una forma en B ¿Ya? En un triángulo inverso ¿Y por qué? Al momento que esta granada es percutada y golpea el tanque se produce un efecto el efecto llamado Monroe ¿Cómo actúa este efecto? Hace que por la fuerza en nuestro espectáculo y al momento en que golpea el tanque el triángulo que esta aquí invertido se va hacia adelante produciendo un chorro de... un chorro de metal a alta temperatura de energía Ajá Ese chorro a alta temperatura se cree dentro del tanque de una energía inmensa altas temperaturas, gases y hace que el tanque por dentro Y ahí lo neutraliza Exactamente El tanque enemigo Ajá Esa es la función de las granadas ¿O sea que todo esto se revienta? Esto de aquí queda destrozado Sí Más que todo el vaso se destroza pero esta ahorita es inofensiva porque no se encuentra con su espoleta Exacto La espoleta es medio menos esto de aquí de una munición que despide este remoltero que está expoletado Eso está con la espoleta Pero por el color por el color de la granada nos debe entender que es una granada Dami es una granada de instrucción Ah Igual Una granada que no tiene prácticamente explosivo Sí, sí Pero las dimensiones y el peso es idéntica a la granada a la granada real ¿Y esta por qué? ¿Por qué tiene así un modelo diferente? Ah, es que esta granada está percutada ya Ah, ya, ya, ya ya fue percutada porque la forma viene igual con un vaso con un vaso con un vaso con un vaso con una cubierta con una cubierta pero esta viene con una la diferencia es que viene con unas galetas estabilizadoras con una dirección que le va a dar exactamente la dirección al objetivo Pero esta espoleta ¿Y esta es lanzada solo por vehículos a ellos? Por vehículos terrestres Toda la munición que hay aquí es de del ejército es de la fuerza terrestre Ah, ya Esta es una munición de 155 Igual como le dije una munición esta es igual una munición con la espoleta Con la espoleta Ajá Ya Esta espoleta Esta espoleta una munición sin esta espoleta es totalmente inofensiva porque el explosivo es estable entonces no va a pasar nada pero una vez que se encuentra armada ya llega a ser una munición muy peligrosa Claro que para que esto explote tiene que tener un recorrido para que los mecanismos que se encuentran aquí dentro se alineen y con el golpe es un efecto de convocución entonces la granada va a explotar pero en realidad así cuando la munición se encuentra sin su espoleta es totalmente estable el explosivo puede estar expuesto al calor a la mala al mal estado climático al calor puede caerse golpearse que no va a explotar porque el explosivo como le dije el explosivo militar es bastante estable a diferencia de esta la espoleta siempre va a tener un explosivo mas sensible para que al golpe y al al activarse al alinearse los mecanismos va a explotar que calibre de morteros más o menos esta esta es una munición 155 milímetros esta de aquí la de acá son 105 60 80 este casco igual 90 milímetros este casco se utiliza igualmente que es antiguo el mas pequeño el mortero de 60 es mas pequeño este de aquí el mortero de 60 estos son lanzados estos son lanzados por los artilleros esa munición la munición de 60 de 81 y de 90 la de 105 la de 105 ya son los de caballaria los tanques ya son las municiones mas grandotas las mas pesadas ya 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 la infantaria también lleva sus los morteros pero ellos llevan solo los morteros de 60 que pueden transportarlos y estos en el ejército tienen actualmente o sea en caso de una guerra pueden o no los que han cumplido su ciclo de vida ya fueron dados de baja ya fueron destruidos los polígonos están actualizados para destrucción ah o sea tienen un ciclo de vida todo tipo de munición explosivo tiene su ciclo de vida su vida vida útil que tiempo un año 20 años 10 años y 15 años o sea que ahí toca gastar dinero porque todo eso claro todo ese material hablamos de munición calibre mayor y menor han sido dado de baja cantidad en toneladas digamos claro así se los destruyen ah ya ya el rpg los morteros los misiles los coheses las bombas de la aviación son destruidas pero se renova se da de baja un número determinado igual se lo vuelve a renovar hay lotes hay lotes de fabricación digamos que estos lotes son del 95 a la actualidad ya tienen más de 20 años dados de baja estos son del 2000 entonces todavía tienen 5 años todavía por por cumplir el ciclo de vida y para eso antes de darles de baja se hacen pruebas de tiro de este lote se saca una munición de este lote se saca otra munición de esas dos se lleva al polígono de tiro se hace la práctica de tiro práctica no si no fallo esta no fallo esta todo este lote está en condiciones óptimas pero todavía se utiliza ah bueno y si la munición por ahí ya tiene están oxidadas alguna cosa automáticamente ya no vale porque esas municiones en la parte trasera digamos de las aletas tienen unas cargas prepulsoras que son de de pólvora allá y de acá abajo vienen unas carguitas de unos como saquitos de pólvora esa pólvora al momento que son disparadas genera la presión y les da la fuerza de viaje hacia su objetivo si uno de esos saquitos también de la pólvora ya está se le nota ya rígida que está más suave o ya se le ve y esa munición no va a veces ajá a veces se les comienza a ver como un líquido que comienza a brotar entonces esa munición ya está exudada porque en realidad uno se ha salido a las prácticas de tiro de la infantería de la artillería usted si conoce los mismos el planto base si, si le ponen la munición y dicen fuego cohete encamina y dicen granada encamina le botan y ha habido que la granada sale y cae aquí a 50 centímetros o un metro y la gente sale corriendo pero eso no va a detonar nunca por qué porque necesita la cabeza de guerra necesita una trayectoria exacto y un impacto fuerte a duro para detonar si, si nunca va ahí a un metro como uno sabe entonces ya, ya, ya ahorita me seca esa de la duda por qué ha sido videos de esos saques son proyectados por qué pero por los profesores de la polvo ya, ya, ya ok eso es justo gracias muchas gracias te deseamos mis amigos muy amables buen día gracias buen día buen día desde los aviones desde los aviones desde que tipo de objetivos destruye aviones cuarteles estos objetivos esos son misiles lanzados aire tierra si por los aviones generales objetivos objetivos de tierra fuentes bases, fuentes, poblaciones vehículos tanques de guerra pero nosotros eso utilizamos estrictamente para nuestro enemigo más no para nuestra población obviamente si comparable de la zona de la zona como que las demás son 8 y cuáles cuáles se u Gracias por ver el video.